Un total de 114 causas fueron atendidas en el Juzgado de Distrito Especializado del Adolescente de Estelí. La jueza titular de esta judicatura, doctora María Elsa Laguna Herrera, aseguró que uno de los delitos que más predominó fue la posesión de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas en adolescentes. Es decir, nuestros adolescentes han estado poseyendo droga y en bastante cantidad. En este sentido, sí también en base a los estudios bióxicos sociales que se han realizado, nosotros hemos logrado detectar que hay un problema de drogodependencia en la mayoría de los adolescentes. Nuestros adolescentes en el departamento de Estelí, en su gran mayoría, están consumiendo estupefacientes, y están asumiendo el consumir algún tipo de droga. En segundo lugar, los jóvenes se han visto involucrados en robos en todas sus modalidades, lo cual preocupa a la jueza Laguna Herrera, ya que los jóvenes se han salido del control de los padres. Se da mucho el delito de robo en la modalidad, el robo con violencia, que es que la persona va caminando y por sorpresa le arrebatan la cosa que lleva consigo. También está el robo con intimidación, y en muchos se da el robo con intimidación con cuchillo, con piedras, entonces en grupo, entonces eso es el robo con intimidación, el robo con violencia, el robo en todas sus modalidades ha sido bastante fuerte después de la posesión de droga. Las violaciones y alteraciones al orden público también son delitos que predominaron durante el 2014. Tenemos la violación, es otro de los delitos que se han venido dando, y la alteración al orden público, pues que generalmente los muchachos y las muchachas se dan esos conflictos, pero se está trabajando esa debilidad que hay, que como les digo, la debilidad empieza con la falta de control, y la falta de autoridad positiva que deben de tener los padres en la educación y formación de los hijos. Los adolescentes encontrados con responsabilidad penal, la mayoría se han incorporado al trabajo en las comunidades, bibliotecas, cementerios, centros de salud y colegios públicos. El resto de los jóvenes se encuentran en seguimiento actual con medidas alternas y medidas no privativas de libertad. Si nosotros vemos un 95.9% de los adolescentes que entran en conflicto con la ley, es porque han dejado de ser atendidos por sus papás. Entonces hemos hecho charlas de sensibilización con los padres de familia. El año pasado hicimos 28 charlas, ¿verdad? 28 charlas con padres de familia y 28 charlas con adolescentes. Hicimos charlas mixtas, es decir, estaban sus hijos con sus papás. Hemos hecho también coordinaciones con la alcaldía municipal de los municipios y de Estelí, en donde nos han apoyado y los adolescentes han hecho trabajo comunitario. Además, con el apoyo de instituciones se han brindado charlas educativas para los adolescentes que se encuentran con medidas alternativas y a los privados de libertad. Se creó también la Escuela para Padres de Familia para brindarles apoyo socio-familiar a los jóvenes. En cámara, Jairo Leyva para Todo Noticias, les informó Harold Olivas.